Buenos días a todos, ya estamos de viernes otra vez y tengo el placer aquí de presentar a mi compañero Carlos Mejía que es del grupo de investigación de Tagralia y es un trabajo que hizo pero también yo creo que está todavía que quiere profundizar más en ello y estoy segura de que existe alguien en el CEIGRAN que va a recoger este guante, yo estoy segura de eso y Carlos pues siempre para mí ha sido un referente de cómo nunca chantarse entre los problemas y sea cual sea siempre encuentras un modelo y una solución para ello, ¿verdad? Física, física, físico-matemática, lo que queráis, no nos vamos a discutir por eso Pues adelante, Carlos. Muchas gracias, Ana María. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación Este seminario surgió de una charla que tuvimos yo y Ana María y que le conté este tipo de cosas que hacía y que en la escuela de agrónomos es algunas veces complicado interesar estudiantes en este tipo de temas, ¿no? Especialmente con lo que dice Ana María de que la probabilidad de la matemática asusta ya de entrada, ¿no? Pero el problema es muy interesante desde, creo yo, desde muchos puntos de vista tanto fundamental, físico-matemáticas como aplicativo, ¿no? Es un problema que tiene mucho interés en muchos contextos y que yo he querido aterrizar al control de plagas en la agricultura Entonces, bueno, en la agricultura no os tengo que convencer de la problemática de la producción de alimentos La gran depresión social y económica para producir más alimentos debido al crecimiento de la población a las pérdidas por enfermedades en los plantillos, etcétera, etcétera Normalmente, bueno, pues comemos vegetales, en España un poco menos pero en media las plantas representan un 80% de nuestro insumo en calorías Y, como decía antes, pues hay una presión demográfica a producir más Esta presión demográfica con el desarrollo se intenta que disminuya, ¿no? Las familias sean siempre más pequeñas tal que los recursos que tenemos siempre limitados del planeta, pues alcancen para todos Entonces, se calcula que para el 2050 necesitaremos implementar Yo no sé si veis un incursor, creo que sí Necesitaremos incrementar aproximadamente un 50% de la producción actual para poder alimentar a toda la población de México, ¿no? Y 50% es mucho, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, muchas de ellas se hacen aquí, otras en la escuela y en muchos otros institutos de investigación que es cómo hacer más eficiente la producción, más resiliente también a la producción de alimentos Una manera de incrementar esta producción, que no es banal es precisamente poner un foco en el control de... de las enfermedades, ¿no? En el control de las enfermedades, ¿por qué? Porque se calcula la fauna en sus últimos cálculos da como... el porcentaje de alimentos que se pierde entiendo yo, solo por enfermedades en los plantillos es del 40% Estas enfermedades, pues son las que siempre ha habido y que se controlan con métodos tradicionales y algunos más novedosos pero también hay enfermedades nuevas o que emigran de otras latitudes debido al cambio climático que es otra de las grandes problemáticas en producción de alimentos y entonces una posibilidad real, tangible para ayudar al incremento de esta producción de alimentos es disminuir las pérdidas no en poscosecha, sino en producción poscosecha tiene también otras pérdidas asociadas una de las cosas que yo creo que Fernando está interesado ya en el producto poscosecha y el problema desde el punto de vista económico es muy grande las pérdidas se calcula siempre a la FAO que son de 220 mil millones de dólares, euros en este caso al año que es mucho dinero 70 mil millones de ellos se deben precisamente a insectos invasivos por principalmente el cambio climático Muy bien pues estas las pérdidas obviamente dependen no solo del tipo de plantación que se considera sino también geográficamente estos son algunos datos que recopilé en internet de promedios entre el 2010 y el 2014 de cultivos como trigo, arroz, maíz, patata y soja soja, ¿no? soya soja y bueno la producción en kilogramos por persona a nivel mundial es aproximadamente 100 kilogramos esos cinco productos que son importantes ¿no? a nivel mundial y las pérdidas pues alcanzan en este caso varían pero están entre el 20 y el 30% para estos productos ¿siempre cae o cien total? 40 por 30% 20 del total de la producción buena pregunta no lo sé pero yo creo que la producción que se representa arriba es lo que no se ha perdido y la producción real quitando las pérdidas sería un 30% más imagino es lo que tendría si yo hiciese esta gráfica es lo que graficaría yo digamos ¿vale? y esto varía pues dependiendo de la zona en la que estemos ¿no? las zonas que tienen cierta presión en seguridad alimentaria como centro y Sudáfrica norte de África y medio oriente China sudeste asiático norte oeste de Europa etc cada una de estas zonas pues tiene distintas producciones y distintas pérdidas por ejemplo en Europa en el norte y oeste de Europa se produce principalmente trigo patata y maíz y ya y y estas pérdidas que no aparecen no se conocen pero bueno son siempre importantes ¿no? en algunos casos van más allá del 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 40% la pérdida del trigo en el norte de Europa es casi como el 80% o el 30% ¿no? ¿el 20%? es eso sería aproximadamente el 30% o sea es un montón y eso es solo en la producción luego hay pérdidas en almacenaje post cosecha transporte logística supermercados hay pérdidas en toda la cadena de valor hay pérdidas de los productos entonces si uno lograse hacer una solución pequeñita para resolver esto pues económicamente es es relevante ¿no? ¿no? muy bien bueno la el tren actual la digamos el estado que creemos que está la agricultura actualmente o la agricultura de futuro pues se basa en tener una producción sostenible ¿no? tenemos los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 o 2050 ya no sé y en ellos pues un énfasis importante es la sostenibilidad tanto de la producción en el sentido de resiliencia como el respeto a los recursos naturales al medio ambiente al bienestar humano ¿no? y en ello pues hay varias iniciativas de la FAO de la FIDA de los organismos internacionales que se enfocan a soluciones de agroecología cultivos resilientes particularmente al cambio climático algo que inicia a ponerse muy en importancia que es la salud el estado del subsuelo ¿no? a conservar la calidad del subsuelo y también a economía circular en el sentido de sistemas urbanos de producción ¿no? son los énfasis que se acercan pues junto con ello junto con los énfasis hacia la producción estos son materiales de la FAO existe tiene existe o tiene que existir también un manejo sostenible de las plagas y las enfermedades ¿no? si queremos que lo debéis cierrar función y aquí hay varios énfasis por ejemplo uno de ellos es pues todos son protocolos ¿no? cómo manejamos cómo hacemos planeación para poner en cuarentena plantillos enfermos como hacemos con animales también por ejemplo cómo controlar ese trasiego ese trasiego de enfermedades ¿no? y bueno también tener una visión o unos protocolos integrados para para saber qué hacer en ese tipo de cosas siempre de manera sostenible debido a ello debido a los costes en las pérdidas y bueno la importancia en la producción de los alimentos ha habido un gran interés reciente en el desarrollo de técnicas que puedan detectar las enfermedades en plantillos en estadios tempranos ¿por qué es importante que sean estadios tempranos? pues porque si logramos hacer eso entonces podemos controlarlo ¿no? y podemos limitar las pérdidas a una zona específica de los plantillos ¿cómo se hace esto actualmente? pues hay muchas soluciones muchas de ellas vosotros sabéis más que yo por ejemplo hay técnicas de imagen técnicas moleculares y muy recientemente porque el problema os explicaré que es bastante más complicado muy recientemente basado en en los biomarcadores contenidos en en el perfil de volátiles que emiten en este caso las plantas ¿no? ¿vale? que hay una lista de de métodos por ejemplo el método serológico de los cuales pues ahora después de la pandemia conocemos más como son melisa o métodos moleculares como PCR que también se utilizan en cultivos para detectar la presencia de patógenos ¿no? o enfermedades ligadas a virus etc. en en este tipo de 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 aquí perdón ah ok estos son métodos directos ¿no? uno va como una muestra por ende es un método destructivo en algún sentido invasivo y se obtiene un resultado en el caso de métodos indirectos esos pueden ser utilizados de manera más global por ejemplo utilizando imágenes o sea por fluorescencia o por hiperespectral o técnicas espectroscópicas en cualquier longitud de onda y muchos de ellos son los que bueno este tipo de técnicas espectroscópicas se utilizan muchísimo ¿no? lo pueden en ello se basan muchos de los índices vegetativos ¿no? y funcionan bien a nivel global ¿no? sea por imágenes satelitales o por imágenes en aviones o incluso en drones ¿no? que sea el y dentro de los métodos indirectos estos obviamente no son invasivos no son destructivos ¿no? ¿no? y y y el resto de métodos que se nos voy a enfocar yo pues son en esos métodos basados en los en el perfil de metabólitos emitidos por las por las plantas y los organismos en general ¿no? para hacer ese perfil pues típicamente se hace cromatografía de gases o también espectrometría de masa ¿no? que es una técnica mucho mejor ¿no? etc ok la digamos nosotros estamos acostumbrados a utilizar estos métodos de imagen o visuales sabemos que la información o el estado de salud de la planta se puede ver si la vemos si las hojas en nuestra casa las plantas que tenemos si una hoja se empieza a marchitar pues es probablemente indicación de un problema o de una enfermedad ¿no? y es en eso en lo que se basan las técnicas de imagen los métodos indirectos basados en el perfil de volátiles también están basados en la misma idea ¿no? en el sentido en que el perfil de volátiles que emite un organismo vivo depende de su fisiología ¿no? de su estado fisiológico y es información que también el organismo no solo visual sino olfativa emite al ambiente entonces la pregunta es esa ¿cómo aprovechamos toda esa información para resolver el problema que queramos ¿no? en este caso para encontrar un método de control de enfermedades en estadio extensivo ¿no? sea cual sea ese método digamos que esta es la lista de deseos ¿cómo nos gustaría que esos métodos tendrían que ser ¿no? tendría que ser un método que sea rápido que sea confiable que preferentemente sea específico a una pareja de no solo una enfermedad ¿no? sino a una pareja de planta o de cultivo con enfermedad ¿no? que sea económico y sensible y sensible a a a esos estados ¿no? o sea que sea robusto y confiable ¿no? y en este sentido es que hay muchas soluciones que se hacen para desminuir las pérdidas ¿no? o sea haciendo una monitorización del subsuelo o utilizando plataformas robóticas autónomas o incluso utilizando análisis predictivo o sea con big data si tenemos muchísimos datos o estadísticos ¿vale? muy bien bueno la para decir unas pocas palabras sobre la la problemática de obtener la información del estado fisiológico de las plantas a partir de de ese perfil de metabolitos o de volátiles orgánicos el problema es muy complicado ¿no? primero uno o sea la idea es encontrar un perfil de volátiles que nos permite identificar un espécimen o una planta sana de una que no lo está ¿vale? esa es la idea es utilizar ese perfil de volátiles como un proxy como utilizamos en caso un termómetro para saber si tenemos fiebre ¿no? si el termómetro dice más de 36,8 tenemos temperatura si dice menos de 36,8 estamos bien ¿no? pues exactamente es la misma idea utilizar este perfil de volátiles como proxy el problema es mucho más complicado que un termómetro ¿no? por ejemplo en los tejidos celulares de la planta pues pueden emitirse normalmente digamos cuando la planta está sana la emisión de volátiles viene en estas estructuras que se llaman cavidades estomáticas probablemente en español ¿no? y todo viene de ahí ¿no? estas otras estructuras por ejemplo esto es un tricoma esta el poro de las plantas son los estomas y esta es la cavidad estomática ¿no? perdón y la emisión normalmente no viene cuando la planta está sana de la cavidad estomática sino de la glándula del tricoma ¿no? hasta ahí llego yo como físico teórico a morfología pero si hay que aprender o lo aprendes ¿no? pero bueno por ahora la razón de esta figura es entender que el problema es un pelín más complicado el organismo no solo emite los volátiles dependiendo si está sano o enfermo a la atmósfera como un todo sino que las zonas o las estructuras que emiten ese perfil de volátiles puede ser distinta dependiendo también del estado fisiológico ¿no? un organismo complejo pues hace lo mismo por ejemplo esta es la emisión de una planta sana o una planta infectada una tomateria en este caso por este esto es bacteria probablemente no lo sé patógeno digamos esas son las zonas por las que se emite o se empieza a emitir cuando la planta está enferma que son por ejemplo se emiten también a partir del estoma otro tipo de gases o la presencia del patógeno mismo o a través o debido al daño que ese patógeno crea en la membrana senora y eso es por ejemplo en las hojas pero también en los daños de las plantas hay estomas la la emisión de volátiles pues es parecida y no tanto dependiendo del estado o de la de la de la de la de la perfiles distintos pueden ser emitidos de una estructura de la planta que de otra si está sana o está bueno el problema inicia a ser complicado de hecho no es del todo específico y ese es un gran problema para resolverlo por ejemplo puede haber plantas que emitan un perfil similar estando infectadas de distintos patógenos o puede haber también distintas especies de plantas distintos cultivos que emitan un perfil similar y en el similar es donde entra la complicación ¿por qué? porque hoy por hoy los sensores para medir volátiles en el ADE no son muy sensibles se están haciendo progresos día a día hay algunos pasos grandes que se han dado en el desarrollo de hardware de sensores que sean tanto sensibles como específicos eso también nos debe sonar después de la pandemia ¿no? pero bueno hoy por hoy desde el punto de vista tecnológico es los sensores son los que siguen siendo el cuello de botella para tener una aplicación exitosa luego hay otros problemas son los cuales tienen funcionar más aún si uno está a gusto con ello pues ese perfil de volátiles cambia con el tiempo ¿no? por un lado las moléculas decaen y por otro dependerá de la temperatura dependerá del mismo estado fisiológico quizás en la primera invasión de los patógenos la cantidad de volátiles es mucho mayor que que después ¿no? aún así las hipótesis digamos de todo esto es que en principio a través de metodologías de microbiología uno podría encontrar ese próximo ¿no? un perfil de volátiles de ciertas de distintas moléculas que nos permita identificar que cambie lo suficientemente que tenga un cambio suficientemente grande para que nos permite identificar una planta enferma de una planta no enferma ¿no? Sí bueno hay ciertos procesos que se desencadenan dentro de la planta al tener una infección esto es un poco secundario de otro que me voy a saltar bueno digamos que los compuestos principales que se encuentran son ácido jasmónico ácido salicílico etileno y algunos otros pero estos son digamos los que se identifican como principales componentes en los en los perfiles de volatiles y cuando esto se emite a la atmósfera pues también inician sistemas de defensa ¿no? respuestas de los organismos a la inflexión que puede producir también otro tipo de volatiles a pesar de la poco especificidad de los sensores ¿no? en situaciones bastante controladas pues uno puede hacer una separación o una clasificación razonable de no solo de las plantas que son infectadas sino del patógeno o la peste o el insecto que está afectando a la planta ¿no? y esto ya utilizando técnicas muy sencillas como componentes principales que es lo más básico en estadística para hacer clasificación pues se ve que funcionan razonablemente para algunas plantas y unas enfermedades no para todas pero para algunas bueno pues a pesar de esa problemática voy a añadir una problemática aún mayor y es algo que no hemos dicho hasta ahora ¿no? si la planta emite este perfil de volatilidad de atmósfera ¿qué podemos hacer para detectarlos? pues la manera más sencilla es llevar una nariz electrónica o un hardware de sensores al espécimen de la planta que creemos que está enferma o quitar la planta triturarla meterla en un bote y medirlo ¿no? la idea como os decía es tener una metodología que no sea invasiva no sea destructiva y que además bueno vaya un poco más allá al detectar el inicio de estas enfermedades en el plantio de manera muy temprana ¿no? la complicación que surge para eso es que cuando estos gases este perfil de volatilidad se emite a la atmósfera la atmósfera no es un fluido bonito ¿no? es un fluido típicamente turbulento ¿no? incluso aquí en nuestras escalas sin tener queda huracanes o ráfagas y la atmósfera es un fluido turbulento por ejemplo cuando alguien tiene un cigarrillo y no lo mueve el humo del cigarrillo empieza con un fluido laminar y a los 10 centímetros empieza a complicarse ¿no? estructuras mucho más complejas y esa es la gran problemática de detectar este imaginar que tenemos ese proxy ese perfil de volátiles que nos identifica la planta enferma por ejemplo esta tenemos un plantillo una de esas plantas está enferma y si no hacemos nada todas las plantas empezarán a infectarse por este mismo pago esa planta emite ese perfil de volátiles que es transportado por la atmósfera y la pregunta es si yo estoy aquí ¿cómo hago para infectarlo? voy a hacer lo mismo puedo poner mis mismos sensores y eso tendrá una problemática adicional que discutiré ahora pero lo que os quiero mostrar es que utilizando la inferencia bayesiana similar a la que se utiliza el machine learning y estas cosas y entendiendo bien el problema en principio uno podría dar una solución a él a saber que si tenemos un sensor de aquí una planta en este cultivo un espécimen de este plantillo está enferma y no solo eso sino lograr localizar sin tener que hacer exploración sobre todo el cultivo donde está esa planta y eso es digamos lo novedoso de este tipo de metodologías entonces primero que nada pues nada tenemos que identificar ese proxy ser capaces de detectarlo y luego hacer algo de matemáticas bueno hay estrategias de búsqueda en general se utilizan en todas las escalas y en todo tipo de problemas pero dejadme ir directamente a nuestro ¿por qué es complicado nuestro problema? pues porque cuando hay una fuente de olores o de volátiles aquí esa fuente de olores igual que el cigarrillo y el humo pues es es transportado por la atmósfera por dos procesos principalmente uno es la difusión y otro es la advección la advección es cuando el fluido se arrastra por una velocidad del viento en este caso por ejemplo y si uno hace un promedio de cómo se ve ese humo por ejemplo imaginar el cigarrillo y sacamos diez mil fotografías del cigarrillo encendido saliendo sobre ponemos esas diez mil fotografías el perfil promedio que veremos del humo es algo parecido a esto esquemáticamente algo que está más concentrado cerca de la fuente y que esa concentración decae con la distancia en una cierta manera eso en promedio si lo vemos en el tiempo pues tenemos todas estas estructuras turbulentas que son muy complicadas que se mueven y eso desde un punto de vista de la información y de la física nos dice que podemos ver ese proceso de búsqueda si nuestro objetivo es localizar esta fuente dónde está localizada en el espacio ese problema en principio podríamos verlo como un problema de transmisión de información o pasar el mensaje por ejemplo la fuente emite un mensaje sobre dónde está y el agente que busca esa fuente tiene que decodificar ese mensaje para saber dónde está ¿no? si yo le digo a Ana María Ana María ¿dónde estás? pues aquí me dice Ana María yo recibo aquí yo sé dónde está ¿no? ¿por qué sé dónde está? pues porque tengo sensores direccionales para saber de dónde viene ese espíritu ¿no? la idea es relativamente la misma con los olores por ejemplo si yo estoy aquí y la concentración de ese volátil que estoy buscando es baja pues yo sé que normalmente la fuente estará lejana ¿no? si en vez estoy aquí y la concentración es alta yo puedo inferir que estoy cerca de la fuente si estoy aquí y el viento va para allá ahí prácticamente no detecto nada pues sabré que tendré que explorar más para encontrar esos clubs esas moléculas para saber recibir esa información ¿no? y entonces ¿cuánto es poco? ¿cuánto es explicar poco? ¿cuánto es explicar mucho? ahí es donde tenemos que hacer una modelización matemática y física ¿no? para principalmente también quitarnos todo ese ruido ¿no? las señales por volátiles normalmente es una señal de uno y el ruido es mil ¿no? entonces uno mide mucho en el tiempo para eliminar ese ruido haciendo un campo medio como lo tenemos aquí o hacemos algo distinto ¿no? este es de nuevo otro ejemplo de esos ruidos turbulentos si yo por ejemplo dijese ok yo voy a este por ejemplo sería la concentración de volátiles en un cierto momento medido en el espacio bueno en el tiempo digamos creciendo a semana entonces yo puedo decir ok yo voy a definir como la detección como que he detectado algo a un cierto tiempo si la concentración de lo que estoy viviendo es mayor que este este nivel ¿no? tengo que hacerlo ¿no? un proxy de nuevo decidir si o no ¿no? entonces si está la concentración es más baja de esto o mi sensor no lo puede medir o no lo puede medir pero con certeza sé que el efecto algo sí es mayor que esto entonces por ejemplo aquí habría una detección en un fluido turbulento y luego nada luego aquí habría otra detección y luego nada y aquí habría muchas detecciones y luego nada y a pesar de ello en esas detecciones por sí solas no nos dan información de cuánto lejos estamos nos dan información si hacemos una media pero no nos dicen hacia dónde tenemos que mover para encontrar la fuente que está ¿no? ¿qué hacemos entonces? bueno doy de manera muy sencillita las matemáticas detrás de esta metodología ¿no? donde de nuevo el objetivo es no saber si hay un específico no saber si detectamos o no detectamos este proxy de volátiles sino utilizando esas detecciones localizar de dónde viene y este problema obviamente no solo se aplica a la agricultura yo creo que hay áreas incluso que son más importantes por ejemplo la detección de explosivos sustancias explosivas o sustancias tóxicas o de cadáveres ¿no? de gente que está en búsqueda y muchas de estas áreas se está intentando utilizar este tipo de metodologías para localizar la fuente de ciertos olores en particular ¿no? entonces matemáticamente pues tenemos primero que decir ok supongamos que la fuente está en una cierta posición R0 y que emite una cierta concentración de moléculas con una cierta tasa gamma gamma si es muy grande quiere decir que emite mucho muchas moléculas si es pequeña que emite pocas ¿no? el número de moléculas emitidas por unidad de tiempo y cada molécula en general tiene un tiempo de vida y las moléculas decaen ¿no? con el tiempo se transforman se recombinan y entonces digamos mueren bueno ese es el problema ahora imagina que esas moléculas son transportadas por la atmósfera que está caracterizada por una difusión una difusividad y quizás por la presencia de una advección del virus ¿no? entonces si yo quiero encontrar ese campo medio que se buscaba aquí ¿no? para para ello para este problema pues lo que uno tiene que resolver es lo que se llama la ecuación de advección de difusión ¿no? es esta ecuación donde C de R es la concentración de esas moléculas que me busco a la posición de R y el tiempo ¿no? aquí ya no hay tiempo no se está solución media que tiene un término que es difusión aquí aparece la constante difusión es una segunda derivada y luego aquí está el término de advección lo que es arrastrado por el viento ¿no? es la pérdida de concentración debido a las moléculas de cal y esto es la ganancia de moléculas que son emitidas siempre desde la posición de la fuente por una tasa cal solo por presentaros la ecuación pues uno puede resolver esta ecuación ¿no? o derivar la ecuación de Smovukoski para encontrar lo que yo voy a utilizar para la búsqueda que es la probabilidad esta es una especie de probabilidad de encontrar una cierta concentración en la posición R cualquiera dado que la fuente está en la posición Rc ¿no? y esa tiene una expresión se resuelve la ecuación y la expresión es esta donde lo importante de ver en esta expresión es uno que esa probabilidad de detección depende de la distancia a la fuente como nos debería ser natural pero también depende del viento por ejemplo y no solo del viento sino que si hay viento esto decae exponencialmente es decir que si estamos muy lejos de la fuente o lejos de la fuente la probabilidad de detectar moléculas decae es siempre exponencialmente menor ¿no? entonces si aquí hay una concentración pequeña en la puerta hay una concentración cien mil veces más pequeña ¿ok? y bueno y cuánto es mucho y poco depende de una correlación longitud de correlación que aparece en la solución que tiene que ver con el medio con la atmósfera ¿no? con su difusión con el tiempo de vida de las moléculas con su aviento no etc y la difusión pues obviamente dependerá de la temperatura de la unidad relativa de todo tipo de cosas ¿vale? bueno ok entonces ¿cómo encontramos a la a la a la a la fuente ¿no? hay varias estrategias de búsqueda esta es una de las más exitosas no la mejor porque una vez que hay una estrategia exitosa siempre se puede modificar para hacerla aún mejor respecto a algo por ejemplo respecto a encontrar o localizar la fuente más rápido o respecto a localizarla con mucha confianza a encontrarla siempre por ejemplo etc etc pero fue introducida hace algunos años y no lo he puesto aquí ahora ahora aparecerá la la referencia por Máximo Vergazola Bilemo y Schein que es gente de turbulencia ¿no? que el objetivo de ellos es intentar entender cómo localizan alimento o parejas insectos las polillas por ejemplo son muy buenas para ellos tienen muy buenos detectores ¿no? y estas navegan metros y metros sino un kilómetro y logran detectar por ejemplo en la época de aparamiento logran detectar su pareja ¿no? alguna especie de polillas son monóganas entonces cada una tiene su pareja y puede estar muy lejos pero con la emisión de feromonas y la detección de crómonos logran resolver ese problema entonces una manera quizás de cómo lo hacen que no es cierto pero quizás ¿no? la motivación es ella es que si yo exploro el ambiente detecto las moléculas que quiero encontrar y con esa información adicional me muevo en la dirección que yo creo que me va a dar más información de dónde es a la fuente pues me muevo ahí y eso es lo que se llama infotaxis en pocas palabras por eso es infotaxis ¿no? es la la búsqueda de ser ambicioso en moverse hacia dónde yo creo que voy a ganar información respecto a dónde se localiza la fuente y en física matemáticas cuando hablamos de información pues una manera de tener en cuenta la información es a través de la la entropinia ¿no? entonces esta es una cantidad importante para nosotros que nos dice es una especie de se llama en este tipo de problemas se llama función de creencia ¿no? es una especie de probabilidad siempre normalizada que nos dice cuál es la probabilidad de que al tiempo de esa fuente se encuentre en la posición en él ¿ok? entonces yo no sé la posición real de la de la fuente ¿no? pero tengo una idea de dónde podría estar si esta si esta distribución de probabilidad si esta función de creencia es así ¿no? en el dominio en el que sea pues eso quiere decir que no sé absolutamente de dónde puede estar la fuente ¿no? cualquier punto en él esto no me menciona ¿no? es un ejemplo ¿no? cualquier punto en él podría ser la fuente podría estar ahí pero si coleccionamos si aumentamos nuestro contenido de detecciones y empezamos a tener un poco más de idea pues esa función de creencia empieza a hacerse angosta en una cierta posición y entre más y más angosta sea pues más y más decrece la entropía y más y más crece la información que en matemáticas definimos como uno menos esa entropía una entropía de Shannon llamamos ¿no? eso por ejemplo si esa función de creencia se diese así pues ahí terminaría la búsqueda ¿no? ahí diríamos ok la fuente se localiza aquí y la búsqueda terminada ¿no? vale bueno solo por decir una palabra más lo que hace la infotaxis es muy inteligente ¿no? y es muy inteligente porque utiliza conceptos de reinforcement learning que es aprendizaje reforzado no sé si se llama así en castellano ¿no? que cuando uno está buscando algo por ejemplo hay dos cosas que uno puede hacer uno puede hacer puede moverse siempre en la dirección donde uno cree que el objetivo se encuentra o explorar ¿no? por ejemplo si estamos buscando las llaves en casa para venir al despacho pues podemos ah yo creo que lo está dejado en la mesita de la cama pues vamos allá y si no están pues entonces tendremos que decidir dónde vamos después ah en la cocina ¿no? y si no están no eso es ser eh eh gris eso es en inglés sí gris moverse pues hacia donde yo creo que están las llaves ¿no? siempre pero si de repente en problemas no sé realmente dónde están pues eso me puede llevar mucho tiempo encontrarlos en vez de eso yo puedo olvidarme de de pensar dónde están las llaves ¿no? y simplemente explorar y una de las digamos enseñanzas del aprendizaje reforzado es que la estrategia óptima para para resolver el problema no es ni ir siempre hacia donde creemos que está el objetivo ni explorar siempre sino una combinación de ambos ¿no? y eso es lo que Vergazola y compañía introdujeron en este en la infotaxis ¿no? entonces ya sabemos cómo vive la información ¿qué hacemos con ello? ¿no? pues lo que hacemos con ella es a un agente la gente que está buscando la la fuente en este caso un pequeño robot por ejemplo le podemos dar un cierto número de acciones en este caso cinco acciones que se mueva hacia el frente hacia atrás a la izquierda a la derecha o que se quede quieto ¿no? a cada una de esas acciones cada una de esas acciones va a llevar involucrado un cambio en la entropía y por ende un cambio en la información respecto a nuestra función de creencia ¿no? y es ese cambio de entropía el que se estima a través del teorema de Valles ¿no? es decir ¿cuánto va a cambiar mi función de creencia si yo me muevo hacia adelante respecto a la función de creencia que tenía cuando llegué ahí ¿no? pues esto se resuelve utilizando la bueno no se resuelve se estima ¿no? se infiere utilizando la evidencia ¿no? que es que si yo me muevo de aquí y detecto un cierto número de moléculas pues eso ¿cuántas moléculas debería le voy a esperar detectar si la fuente está en la posición R ¿no? cuando llego de casa y entro a casa y estoy mojado pues mi mujer infiere que fuera está lloviendo ¿no? o que en el despacho estaba lloviendo ¿no? esa es una inferencia y esa inferencia aunque suene muy muy simple se hace matemáticamente con el problema de Valles entonces eso me da digamos la evolución de la función de creencia a tiempo T a la función de creencia a un tiempo después una vez ejecutada cada una de esas acciones puedo calcular el cambio de entropía de estar aquí a moverme cada una de esas acciones haciendo esto y tomando esta definición y luego Infotaxis lo que hace es moverse de estas cinco acciones ejecuta aquella que reduce más la entropía por ende acumula más información ¿no? bueno y en términos de nuestro modelo pues uno si sustituye ese programa de Valles pues depende de esa esa función de probabilidad de detección ¿no? esto os enseño cómo funciona de hecho os enseño que funciona ¿no? y eso es lo bonito y lo sorprendente del Infotaxis en el ordenador funciona obviamente en el laboratorio funciona también la pregunta es cómo hacemos para que funcionen en el caso de estos ejemplos en campo abierto ¿no? pues soy un ejemplo de ordenador primero que nada por ejemplo este es el caso en el cual hay una fuente aquí ¿no? emite volátiles hay una cierta difusión temperatura un diente que aquí podéis ver que va hacia abajo en la dirección griega y este es el campo medio lo que os hablaba en el caso es un medio ¿no? no cómo se mueven las moléculas pero lo que yo debería esperar entonces si detecto mucho por aquí pues lo que voy a intentar hacer es seguir moviendo hacia allá ¿no? si si lo que si pues es ambicioso a moverme siempre donde está la mayor probabilidad pero en este caso de turbulencia no funciona como sea ese es el campo medio ¿no? eso es digamos la concentración de olores promedio a tiempos muy cortos la gente el robot o lo que sea el buscador empieza a montar ¿no? a explorar ¿no? no ha medido nada pero el explorar la gente sabe dos cosas uno el medio o sea tiene información del medio de cuál es siempre la difusividad y cuál es el bien entonces este es un mapa de densidad donde el rojo es un número grande el azul es un número pequeño ¿no? entonces si la gente empieza a moverse aquí y no ha medido nada entonces él dice ok lo más probable es que si el viento va para abajo que eso sí lo sabe aquí arriba la fuente no va a estar y entonces esto lo que estoy dibujando que es esa función de creencia la distribución de probabilidad de la función de creencia entonces a este tiempo cuatro el agente cree que aquí pues la fuente puede estar aquí donde sea pero aquí seguramente no ¿por qué? porque si estuviese y el viento va para abajo pues debería haber detectado mucho más de lo que detectó ¿no? a un tiempo posterior pues sigue explorando y como veis por la misma razón dice seguramente aquí la fuente no está ¿no? debe estar de este lado ¿ok? y sigue moviendo y al llegar aquí empieza a detectar y al detectar la función de creencia a través de esta inferencia valdeciana pues se hace siempre más y más acusar ¿no? por ejemplo aquí al tiempo 68 el agente cree que la fuente debe estar aquí la posición de la fuente real es esta ¿no? esta es la función de creencia la idea es que esa función de creencia converja con el tiempo a la posición real ¿no? y lo hace de hecho lo hace si voy a tiempos posteriores se encuentra aquí y en tiempo mayor se encuentra aquí y a ese tiempo encuentra la fuente ¿no? y no solo encuentra la fuente sino que como veis la distribución de creencias es en un lenguaje muy pequeño de hecho no lo he encontrado lo encuentra aquí ¿no? aquí es prácticamente una delta ¿no? una función delta eso lo podéis ver con el valor de la entropía que sea suficiente y a la gente esto lo hace solo ¿no? le basta conocer la 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 difusividad y la velocidad el modelo del ambiente que que se lo hemos programado antes y el resto lo hace de eso hay entonces una peliculita es un poco más difícil de ver de nuevo aquí tenemos la función de creencia y aquí la emisión de volátiles y esta es la trayectoria de la entonces primero no mide nada entonces crea de cerca la fuente no estará y en algún momento empieza a morir y esa función de creencia como veis aquí está aún equivocada ¿no? o sea si a este tiempo la gente deciese dónde está la fuente diría que aquí pero la fuente no está ahí la fuente está aquí se equivocaría pero ahí sigue detectando no detectando y solo haciendo esa inferencia valenciana después de un cierto tiempo no solo sabe que hay esa molécula que está buscando sino que es capaz de localizarla después de un cierto tiempo ¿no? y eso es bonito es impresionante ¿no? si realmente lográsemos hacer esto en el campo funciona porque funciona es un punto de esa manera luego por ejemplo las situaciones si a no todas las trayectorias eran iguales porque el ambiente la la concentración de volátiles cambia en la atmósfera simplemente por la turbulencia pero aún así vemos que algunos de estos agentes van a llegar muy rápido otros van a llegar un poco después por ejemplo esos primeros llegan ahora hay una cierta dependencia de la de la posición inicial obviamente que también hemos estudiado ¿no? de la geometría donde está por ejemplo si el plan tío en este caso es cuadro rectangular como suele serlo o hexagonal pues cambia un poco pero del fundamento de la 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 funcionalidad lo importante de esto es que aunque cambien los tiempos de de localización de cada uno de estos agentes si uno hace muchos de estos experimentos incluso composiciones random lo importante es que la distribución de esos tiempos de búsqueda es compacta en el sentido matemático y esto detalle exponencialmente y eso es muy importante ¿por qué? porque quiere decir que los tiempos de búsqueda van a ser siempre finitos y de hecho pequeños que no va a haber un agente que se va a tardar 10.000 años en encontrar la planta y todos a la muerte esto es muy importante y para ver el protáctil es claro este es un experimento de un equipo en Inglaterra que ha sido hace unos años aquí han puesto una fuente de unas marítimas de incienso y el robot autónomo no está controlado el robot está explorando y moviéndose o sea su sistema de navegación está determinado por la infotaxis el robot en este caso tiene sensores de olor el incienso no es muy difícil de detectar como podréis imaginar no son los otros mismos dos años y después en cierto tiempo corto el robot sin hacer nada encuentra una fuente ¿no? nosotros empezamos a intentar hacer esto y luego se nos vino la pandemia lo único que digamos es al diseñar el robot y programarlo y luego todo se quedó un poco atrascado pero la idea de este robot era justo utilizarlo no en condiciones de laboratorio donde sabemos que funciona algún experimento hice yo hace varios años en un laboratorio sino tener un robot móvil de autónomo que pueda moverse en condiciones de un plantillo real ¿no? pues tiene que ser un robot que está basado en el diseño del Curiosity de Mark que es un estudiante niño se fue depurando ahora él lo está manejando ¿vale? ahora lo maneja él a control a distancia pero la idea es eso si el sistema de navegación del robot como todos sus robots tienen le montamos un infotaxis es decir le decimos a probar detecta dependiendo de lo que detectaste refiere cuál es el cambio de la función de creencia y con eso decide a dónde moverte ¿no? porque moverás hacia donde la información la ganancia de información sea mayor y luego hay un montón de caracterización que yo creo que bueno se está acabando el tiempo y además lo importante de aquí es entender que bueno ese tiempo de búsqueda digamos el performance cuánto bueno es la infotaxis uno lo puede leer respecto cuánto largo son esos tiempos de búsqueda y ese tiempo de búsqueda pues dependerá de todos los parámetros depende de la difusión del tamaño del espacio que estamos explorando de si hay viento o no hay viento ¿no? perdón de si aquí no hay viento y depende si hay y depende bueno en este caso de la dificilidad de la velocidad del viento si no está viva o abajo en el viento respecto a la fuente de la tasa de emisión de moléculas etcétera etcétera pero bueno por ejemplo aquí con la dificilidad uno diría bueno pues si la atmósfera tiene esta dificilidad yo creo que los tiempos son muy cortitos los tiempos de búsqueda en medio ¿no? en fin es una característica es muy importante para entender cuánto bueno es la infotaxis y va a marchar ya es muy robusta ¿no? incluso si yo no conozco exactamente los valores del viento por ejemplo o de la difusividad también encuentran la fuente o sea nuestra gráfica en el cual la gama que la gente piensa que existe no es la real ¿no? es la real solo aquí pues aun cuando se distancia del valor real la gente logra a tiempos un poco más largos pero logra siempre encontrar digamos aquí hay una efectividad del 100% aun cuando no conocemos exactamente la misma que para la aplicación pues es importante si si realmente nos equivocamos mucho pues entonces la efectividad cae a cero de manera básica como es natural hay otras soluciones que se pueden hacer que es en vez de tener agentes móviles uno pone detectores o sea es una especie de cuadratura ¿no? sea con inferencia bayesiana o no también es ¿no? los tiempos cambian mucho por ejemplo una red de sensores picos pues los tiempos pueden ser 100 veces mayores que los que encontraría un robot móvil ¿no? en ciertos casos como es de esperarse ¿no? porque el moverse en la dirección de la ganancia de información bueno pues eso es un poco todo lo que os quería mostrar la idea de nuevo es que quizás un centro como el Cegramo pueda encontrar sinergias para llevar esto a la práctica ¿no? lo que lo que vimos en este seminario es poner esa estrategia como como el sistema de navegación de plataformas autónomas robóticas para localizar las infecciones en plantillos a estadios tempranos los beneficios obviamente serían muchísimos porque hacemos no solo un control temprano de enfermedad sino que el uso de insecticidas si hacemos insecticidas se disminuye ¿no? si sabemos que el foco está ahí ¿no? disminuye hay menos contaminación hay menos costo de prevención de plagas etcétera 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 con soluciones bueno lo he mostrado algunas cosas no 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 si no si no y bueno al final se enseña muy brevemente que la infotaxis es robusta y confiable como cosa que hay que hacer pues hay que hacer una adaptación a las condiciones reales como os decía en este blog por ejemplo empezar a hacer experimentos ¿no? ¿no? por ejemplo condiciones reales los cultivos normalmente tienen sonoría de surcos y eso hay que tomarlo en cuenta para modificar la estrategia tal que la búsqueda no se atore en un surco ¿no? también hay que hacer estudios de microbiología para encontrar parejas planta patógeno de las cuales podamos utilizar esos perfiles de volátiles como proxies estudios de estos existen y por último aumentar la eficiencia de los sensores ¿no? yo algunas ideas tengo ahí en vez de aumentar la eficiencia de los sensores a nivel hardware no podía hacer a nivel software utilizando técnicas de machine learning entrenamiento redes neurales etc. y bueno con esto termino estos son algunos de los artículos que hemos publicado en estos temas y que me permiten mencionar la gente con la que trabajo de la universidad de la Sorbonne en París de Sacré en París también Juan Luque es un estudiante de doctorado Javier Gutiérrez de grado Pilar de Reyes la conocéis y David es un colega de la competencia que ahora está trabajando en el medio y bueno muchas gracias muchas gracias pero si quiero que veo un campo súper interesante esa forma de trabajo por ejemplo en la identificación de toxinas en el campo uno de los problemas más importantes que hay de seguridad o sanidad alimentaria son las aflatoxinas nosotros tenemos un proyecto en África del Oeste de control de las aflatoxinas para evitar su transferencia desde los alimentos a las personas a través de la alimentación animal y como se hace actualmente se cosecha todo y luego se mete estamos mezclando la toxina y realmente es un problema si nosotros pudiéramos en el campo identificar los aspergibus que son los productores de la toxina de uno en qué zonas están podríamos hacer una cosecha extertiva y evitar con los aspergibus de la experiencia aparte del tratamiento contra el ovo porque si se hace a tiempo uno produce la toxina entonces ahí veo un campo súper interesante y luego también hay otro campo en la parte de post-harvest para medir eficacia de tecnologías actuales que ya se están planteando como hicimos aquí en el seminario de Tecnológico Bright Labs son tecnologías que permiten reducir los daños post-cosecha controlando de alguna manera la evolución de estos como laboritis que has enseñado tú por lo cual ahí también lo veo y la tercera es en las cadenas de clasificación y de distribución cuando estamos en un invernadero poniendo los tomates los clasificamos por tamaños podríamos perfectamente con este sistema de infotaxis localizar dónde están los tomates que tienen early warning de potenciales desarrollos de enfermedades de manera que se clasifiquen pudiéramos lanzar a la cadena de distribución tomates que van a durar mucho más tiempo y aquellos que son potencialmente pacógenos o enfermos hacer un tratamiento especial o tratar es decir yo veo interesantísimo esto y en las tres áreas veo posibles desarrollos yo llevo varios años como habéis visto trabajando en esto es efectivamente plausible y posible si uno le da la vuelta a los problemas tecnológicos por ejemplo los sensores los robots ahora mismo esto lo hemos hecho en la universidad no tiene ninguna complicación programarlo tampoco y a simulaciones sin cílico ya hemos caracterizado muy bien para esos problemas de que es muy robusta y confiable un drone con sensores pues pensamos primero en drones el problema de los drones que vuelan es que afectan el medio del aire donde está la información pensamos en algún como se llama como un zeppelin un dirigible es esos globos en los cuales afecta muy poco la y que por navegación se pueden controlar sin que salgan volando pero también se puede hacer con robots terrestres por ejemplo que es lo que estábamos intentando hacer con ello voy justo a la primera slide si tenemos un robot terrestre que se puede mover en el cultivo donde los sensores se encuentran digamos arriba del perfil del plantillo pues ahí hay menos perturbación en la información que viene transportada por el mosca son cosas sencillas si tú en poscoseches eso se hace ya desde hace muchos años por ejemplo uno que hace mejor y en invernaderos de hecho invernaderos yo creo que es otro de los escenarios reales en los cuales quizás como es un pelín más controlado que el campo abierto tendría más no sé es bueno encantado de seguir hablando de esto si si estaremos preguntando alguna pregunta alguna pregunta por aquí o por allí pues te voy a comentar un poco que es muy interesante el trabajo que muchas gracias a mí por darle un revista matemático de qué lado pasó la verdad se ha seguido muy bien y quería comentarte así un poco cómo ha trabajado el tema del conocimiento de los volátiles entre plantas y patro no sé hay un pt de librería o hay muchos trabajos sobre ello hay muchos trabajos sobre ello hay artículos que por ejemplo o sea hay muchos si no tantos no suficientes pero los hay los cuales microbiólogos miden este perfil de metabolitos en condiciones controladas en laboratorio cuando planta enferma ¿hay algún cultivo en especial que se tiene? no pero yo siempre que hablo de esto que tenía tiempo que no hablaba de ello pues intento muy pobremente crear interés hay cultivos por ejemplo el tomate que es un cultivo principal en España y en muchos de los países pero en España particularmente y hay ciertas plagas en España que se conocen y se controlan de manera masiva hoy por hoy que se hacen los cultivos más que drones se sigue haciendo ya satélite o con aviones pequeños avionetas para identificar de manera visual la salud del cultivo y cuando se detecta algo pues con esas mismos avionetas se rocía todo de insecticida de pesticidas para evitar esa plaza con toda la problemática y costos que conllevan entonces algo así es lo que le da la vuelta entonces por ejemplo el tomate los olivos tenemos el gran problema de los olivos en Puglia en Italia que entiendo empieza a llegar acá y los olivos es un campo bastante abierto donde los roboros podrían moverse personalmente fácil y luego el cultivo por excelencia en España también pues en la vid porque la vid se aplica de todo ya por el margen que ponen la viña está ya muy tecnificada de hecho ya se hace industrialmente un montón de cosas que se hacían aquí hace años entonces a lo mejor ellos tienen maneras mejor de hacerlos porque ya tienen muy monetizados los cultivos pero bueno responder a tu pregunta yo pensaría eso el tomate y a los olivos y a cualquier otro yo tal vez estoy pensando de ahora no se ha hablé tanto pero estoy pensando sobre todo en su contacto porque hay las inversiones que se hacen también son mayores y cualquier manchita cualquier no sé que ya te está debar cuando yo te tenía dos preguntas había dos preguntas yo te he visto poner las fórmulas etcétera y entonces vi mucha integración pero claro cuando tú te vas al campo y vas a la programación las integrales rápidamente te convierten en una cosa un poco más discreta ¿no? sí sí una suma una suma integrada sí otra cosa que te ha encantado es que tú pones estos teoremas donde muchos algunos se le arruga la cara pero claro pones la aplicación de ese teorema lo ves actuar y funciona ¿verdad? sí es sorprendente siempre hay un beneficio de entender un poco las matemáticas y las físicas ¿verdad? claro que además se entiende entiendo las matemáticas son humanamente intuitivas y la última que es lo que me hacía a mí gritar pero claro al final ha sacado transparencias también sobre eso es que claro la situación en campo no es siempre igual puede ser que estar poniendo un robot y a las nueve de la mañana el viento te está yendo en una determinada dirección y de repente ya al mediodía ¿sabes? te presenta aquí a luz que trabaja con drones y tal y cual y con las imágenes hemos visto que desde las nueve de la mañana a las doce de la noche el doce del mediodía te cambia aquello o eso se resuelve ah se resuelve si porque por ejemplo uno puede montar una pequeña estación de monitoreo dentro del robot mismo medir el el viento y la dirección del viento no es difícil ¿no? temperatura y humedad relativa tampoco y de ahí con el modelo lo puede dar para las o sea que le mandaría al robot esa información para que ajustara sí o el robot mismo puede llevar su estación este el robot que construimos es así de tamaño ¿no? y tiene un arduino más una placa para el control de los motores si te falta potencia pues pone otro arduino pero lo lleva perfectamente bien no son cosas que en una estación meteorológica pequeña local se pueden hacer o se puede poner una pequeña estación en un cultivo que son económicas y que esté transmitiendo al robot por radiofrecuencia hay un problema que es un poco mayor en el robot en cultivo y es que que el robot sepa dónde está ¿no? o sea el no saber bien el medio esto por eso hicimos estos últimos estudios de cómo cambia si creemos que la temperatura es 20 pero en realidad es 23 ¿no? en ese sentido es muy robusto el momento pero si el robot empieza a tener errores de movimiento de irse a la izquierda 10 centímetros cada vez que se mueve por por él mismo porque el terreno en un deslantivo es así eso causa problemas entonces hay maneras de resolverlos claro pero hay que poner otro tipo de cosas ¿no? un par de estaciones que puedan cuadrangular y decirle al robot que tú creíste que te moviste aquí pero no te preocupes no estás ahí estás acá ¿no? porque eso se rovesa y la función de creencia eso es un problema mucho mayor que el que mencionas del cambio y la otra es con un GPS un GPS sí tiene que son 5 metros de los 5 metros pueden ir a ser mucho para pero se pueden hacer correcciones de tanto en tanto o sea son cosas que se pueden resolver el gran cuello de botella tecnológico es de los sensores que son poco específicos y poco sensibles el problema de detectar volátiles es súper complicado en física es un problema viejo y sigue habiendo conferencias todo el tiempo la teoría cinética la teoría cinética de gases es muy compleja y las narices electrónicas pues han dado un gran avance lo que hacen no sé si sabéis lo que hace una nariz electrónica es una placa de varios tipos de semiconductores 9 10 40 100 y entonces la atmósfera el aire pasa cerca de las placas de semiconductores y muchas de las moléculas del aire se adhieren entonces dependiendo del tipo de molécula que se adhiere el voltaje que pasa con el semiconductor cambia y con eso hacen lo utilizan para crear un perfil de volátiles ok pues el cloro pues debe haber un 30% porque mi conductividad baja y eso tiene bueno eso funciona pero tiene la desventaja de que ok una vez que se adhieren esas moléculas no se van no se van entonces hay que limpiarlas hay un tiempo hay un tiempo de descarga y eso el tiempo puede ser largo se carga la paloma y ya se quede la descarga no vienen bien protegidos pero hay pequeños problemas que se van resolviendo pero el gran problema es esa la sensibilidad que se satura digamos que no distingue que no distingue una molécula de cloro de una de dióxido de azufre o sea hay que distinguirlas para luego saber qué es qué es lo que estamos viendo y hay un montón de avances en ello también ahora se están utilizando nanotubos de carbono para esto y parece que la tecnología es así la ciencia un día por tener sensores que sean tan buenos como los perros que son muy buenos sí 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 ¿Ya has visto que no nos habla de recargar aceite de agua, para detectar las diferentes cantidades de aceite? ¿Es como? 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 ¿Es como lo que está aplicando? Pues, Fernando me contaba que en post cosecha se usa mucho, ¿no? La ticina de Tagralia también hacía estas cosas ya hace 11 años o algo así. Y es, pues, tener una muestra muy controlada, ¿no? La planta triturada con algo, agua o no se le ponen. Y luego se cierra, se deja por 24 horas para que todos los volátiles se concentran mucho. Se ponen una raíz electrónica y entonces hay una mejor. Así que, si te quería decir una cosa, ¿a comparado con cuánta antelación detecta los volátiles con, por ejemplo, con imágenes o con infectancia o con...? O sea, ¿con cuánta antelación para decir que es una detección temprana comparada con teledetección o...? No, no. Todo esto es ciencia ficción. Lo que yo he faltado es todavía ciencia ficción, ¿no? Estoy trabajando en ello, pero se ha hecho todo el secuestro. Hay que hacer el robot y ponerlo a... El laboratorio funciona como en el ordenador. Los tiempos son cortos. El tiempo aquí, no lo dije, pero lo viví en pasos el robot, ¿no? Cuando decía, encontró la fuente en 160... Son 160 pasos. Son 160 acciones o movimientos que hizo el robot. Vale. Que son pocas, ¿no? Entonces, un robot de estos, mueves en 10 segundos de una posición alta, pues, en 10 segundos... No, o sea, lo que yo creo todo es que en el momento en que se enferma una planta... O sea, ¿qué cantidad de concentración es capaz de...? O sea, ¿cuánta sensibilidad, no...? Eso depende de la planta y de la enfermedad, pero grandemente depende de los... O sea, ese es el problema. Ah, va a haber estado aquí una de las claves, ¿no? Ese es el problema. Si el sensor fuese específico, o sea, que... Y esa es una de las cosas que yo creo que se puede hacer y que es lo que mía, ¿no? O sea, empecé a pensar en una solución que resuelva todas las enfermedades de todas las plantas. Si encuentro una pareja planta patrógena, que me da una diferencia muy clara entre la dispersión en sano y el enfermo, pues, no puedo empezar por ello, ¿no? Sí, aquí viene saliendo una... Alguien ha preguntado algo en el chat, ¿cree? El chat, que tiene un uno, ahí... Esto. Siento tener que irme. Mira, hay uno que se ha tenido que ir y se... Yo quería tener una pregunta. Sí, claro. Bueno, más antes desde el punto de vista del procedimiento de búsqueda, yo creo que las simulaciones solamente están con muchas buenas cuentas. Sí, buena pregunta. Pero en la realidad es que son muchísimas fuentes. Buena pregunta, sí. Sí, también hemos hecho, ¿no? No lo hemos... No lo tengo aquí. ¿Tiene lo que viene? ¿Se puede guiar un poco la inversión? O sea, ¿qué gusta? Sí y no. ¿Y cómo hay que mostrar? La cantidad importante es esta, la longitud de correlación. Esa longitud de correlación es parte del modelo del ambiente, de cómo transporta la atmósfera. Y depende de todos estos parámetros. El tiempo de vida de las moléculas, hasta la longitud de correlación. Entonces, si... Empecemos con dos fuentes. Si hay dos fuentes y la separación entre las fuentes es mayor que es la longitud de correlación, pues el robot las va a encontrar. Para encontrar una, va a encontrar la transmisión. Y otra vez que vuelvas a poner, pues encontrar a la misma o encontrar a la otra, ¿no? Decir a un robot, encuentra una y luego encuentra... Sigue explorando, eso es complicado, ¿no? Tendría que ser trayectores distintos que se van a formar. Pero ya sería esa, ir contando con las fuentes. Sí, 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 ese es el objetivo. Sí, encontrar todo el objetivo, ir contando esa plaza. Bueno, pues tal vez si encuentra una, la arrancas, o le haces algo, entonces te va a hacer la otra, ¿no? Pues sí, sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? O sea, yo jugando... Sí, sí, exacto. O sea, yo todo esto me lo imagino como Playmobil, ¿no? Me quito todo esto, ¿no? Entonces, lo que siempre he pensado de esto es... Vale, pues tengo mi plantillo, que es esta mesa, ¿no? Y la granja está por aquí, ¿no? Entonces el robot, pues ya digo, el robot tiene que cargarse, como las que barren la casa, ¿no? Sí. Pues nada, se estará cargando y saldrá el campo cada seis horas. Y tendrá un tiempo de autonomía, ¿no? Dos horas. Si en ese tiempo de autonomía no encuentra la fuente, pues tendrá que volver a cargarse, ¿no? No encontró nada. Quizás había una especie de enferma, pero en ese tiempo no lo hubo encontrado. Pero en una de estas exploraciones logrará hacerlo, lo encontrará. Y si lo encuentra, pues entonces manda un mensaje a... cargada de la... del cultivo y dice, aquí hay algún fondo de infección. Cargada va, la mente lo ve. Y pica la planta. O... 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 O hace un spray de pesticidas. Y en cierto tiempo esa zona estará mejor. Pero el robot seguirá saliendo cada seis horas. Así me lo imagino, ¿no? De manera muy maíz, muy a... Pero que creo que es realizable. Porque al final esos robots que tenemos... Bueno, para mí no me dejaron tener. Pero que a lo mejor a nosotros les tiene en casa que barren. Hacen eso, ¿no? Y a lo mejor una vez que barren, no dejo toda la casa se pendiente, pero haciéndolo en... Es un método que... Que no tienes que estar atendiendo. El robot es autónomo. Y que todo puede ir un poco por... Por wifi. No, eso es complicado. O sea, si ya llegó una fuente... Lo que yo haría, por ejemplo... Eso no está mal de pensar. Habría que pensar en el problema de... Si hay varias fuentes, Pero él está buscando una... Entonces las otras fuentes también van a juntar... Van a hacer una perturbación a la función de creencia. Por ejemplo, si ya va encontrando una, pero empieza a sentir detecciones de otra, pues se va a desviar. Eso sí que lo logra encontrar una fuente cuando están separadas de una distancia mayor. Pero, ok. Entonces, encuentra una. ¿Yo qué haría? Lo que haría es dar encuentras, las mandas al mensaje, regresa a la base. Si tienes todavía tiempo de economía, vuelve a salir. Y empieza a buscar. Pero si empieza a buscar estando cerca de una fuente que hay en control, pues va a volver a ella. Entonces, o lo alejo de ella, lo mando a la base, y luego lo voy a buscar. O por el procedimiento que lo aleje de la fuente, hasta que encuentro con todo el caso. ¿La condenada? Sí. Sí, sí, exacto. Lo aleje. Sí. Podrías anular esa fuente y decir, aquí no hay. Y entonces, hacer esta función de creencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si aquí encontró ya esa fuente, yo podría imponer que alrededor de esa fuente la función de creencia sea cero. tal que el robot ni se puede hacer más de una buca ni se puede hacer más de una buca y decir, ahí es siempre cero. Y entonces, eso se puede hacer. Se puede perder, pero es mejor que no hacer. ¿Cómo te va a poner y utilizar el encaje? Claro, creo que si todavía tiene energía, porque claro, si no, más vale que vuelva a casa. Para limpiar cosas, no limpio una cosa que yo digo, sino que ya está por aquí. Bueno, pero sobre todo, si lo haces, no es una fuente. Sí que, tengo con varios, lo claro, no fue, pero la realidad es que a lo mejor que tú se me ha dado en un cultivo tengas varios proyectos hasta grandes que te ha dado. Pero bueno, lo de la diferencia de correlación es que no se define la distancia de los caras separados, los caras separados. Si está muy cerca, pues está igual un poco los caras. Pero sí, esto nunca había pensado, pero si en práctica pues haría algo así. Hombre, yo creo que una persona, un encargado, cuando ya ha construido una fuente que normalmente ya ha empezado a infectar alrededor, el encargado va, mira la fuente y luego va a construir. ¿Sabes? Por intuición ya empieza a mirar un poquito a la verdad. ¿Sabes? Sí, además esto tendrá una distancia de desorganización, o sea, no dirá esto es en esta posición más o menos tres centímetros, no, pero está en esta posición más o menos cinco metros, pero menos 25 metros cuadrados en plantilla es pequeño. 20. De hecho, no, un par de proyectos europeos es que intentamos asumir eso enlobado en una solución más grande. lo que planteamos es que la infotaxis te permite acercarte a la fuente. Si estás cerca puedes utilizar otros métodos, métodos ópticos, cámara, métodos, etcétera, cosas del estilo, ¿no? Si ya tienes una plataforma para volver, no, estás todo, ¿no? Pero lo que el método espectroscópico de imagen no puede hacer es acercarte a una posible fuente y la infotaxis si fuera, ¿no? Entonces, no importa si te acerca a diez metros de el síncrono, sabes que algo hay cerca y entonces ahí puedes explorar, ¿no? Y por eso los métodos ópticos son mucho más eficientes en muchas cosas, ¿no? Y menos en lo que a dejar no puede hacer, ¿no? No hay pues ya no se pensaba en el concepto de la idea de los colores. Pero el idea también es más de los bolsos. También también hemos hecho esto, claro, como uno de los las países estos, ¿no? Estos son robots independientes, esos son agentes independientes, ¿no? No se comunican entre ellos. Pero si tienes cuatro y cambian información, ¿no? Si esos cuatro reconstruyen una única función de creencia, entonces encontraré la fuente una más funcionalidad. Una funcionalidad. O sea, aquí es el caso más sencillo, que no hay para una correlación. Y todo esto de las hormigas, ants, las ants, no sé si para cosas de imágenes, etcétera, hay un método que me estaba recordando mucho, ¿no? Sobre cómo una colonia de hormigas te van metiendo y te van haciendo umbrales y retocándote una imagen y cuando lo veis es cosas así. Sí, sí. Sí. Porque muchas gracias. No. 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 Gracias.